5 razones porque el tipo que está arreglando tu computadora te odia En Barcia cálculos 96% de todos los arreglos de computadoras no son hechas por un gurú tecnológico o un grupo de sabelotodos Pero por un amigo que no es más que un usuario de computadora promedio que sabe cómo buscar sobre mensajes de errores en Google La vasta mayoría de las computadoras que el amigo arregla están rotas por alguna mierda que el dueño instaló como el gusano del clima o un programa que cambia el cursor a un gatito animado Así que el primer paso para tu amigo va a ser destripar todo el malware, las barras y trollanos, e instalar protección que bloquee ese tipo de porquería en el futuro Dos meses después Esa cosa bloqueaba mi sitio así que lo deshabilité por dos meses y ahora mi computadora está tan lenta A este punto tu amigo de la computadora va a hacer crudas apologías de ti A del tiempo tu amigo de la computadora va a buscar en Google la respuesta al problema que lo podrías haber hecho por ti mismo Esta búsqueda va a tardar varias horas hasta que encuentre un grupo de mensajes que diga esto Tu trabajo ahora es darle un sándwich y no romperle las bolas por la velocidad en que usa la mente para tratar de solucionarlo desde cero De nuevo Sé cuidadoso del porno gratis Hay una buena chance de porque no quieras oír porque tu computadora está en esa condición, al menos no por tu amigo de la computadora Habla con tu hijo en privado y todos seremos mucho más felices Él no puede hacer tu computadora vieja de hace 10 años más rápida Si tu computadora es más de 5 o 6 años la solución final será probablemente Necesitas comprar una computadora nueva ¿Qué tal si la pongo a vender en los clasificados y cuando entreguen la guita podemos comprar un nuevo sistema? Un sistema apenas si vale plata, no se va a vender ni por 10 billetes Las computadoras pierden su valor con suerte como las bananas Formatear significa borrar todo Lo peor se pone aún peor Tu PC está tan jodida que ni siquiera inicia Ni siquiera en modo seguro La problemática única opción restante es empezar de nuevo e Iniciar una instalación limpia en tu sistema operativo Viejo donde están todas mis cosas Se fue Se formateo Te dije Windows está ahí, tal vez las otras cosas están ocultas No, tarado No puedes encontrarlo porque lo pusiste en el mismo pedazo de hardware donde tiraste todos ese grupo de spyware, troyanos y gusanos Querías un reinicio limpio y lo obtuviste Trata de usarlo para limpiar todos esos malos hábitos y empieza a tratar a tu computadora como la crucial pero frágil herramienta que es Sí, claro Te veo de nuevo en tres meses Pendejo Todoasa Todo strong Todo cantidad That's a euphemism for a dick.